Bueno, allí vimos el seno, el coseno y la tangente. Cogimos un triángulo, ¿no? Cogimos un triángulo y dijimos, vamos a coger un ángulo. Y vamos a llamar la hipotenusa a un cateto B y a otro cateto C. Y describimos tres... Tres... Esto se llama magnitudes trigonométricas. El seno del ángulo, alfa, que es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno del ángulo, alfa, que es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y la tangente de alfa, que es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Eso no tiene nada. Eso son definiciones, que lo tienes que saber y punto. ¿Para qué sirve? Para probar el examen. No te comas mucho la cabeza. Alfa. De ahí viene la letra A. De la letra griega alfa, que es la primera. Entonces, según este dibujo que yo he hecho, el seno sería el cateto opuesto, el que está en frente. De alfa. Opuesto en frente. B partido de la hipotenusa, que es A. El coseno de alfa, el cateto contiguo. C partido A. Y la tangente del cateto opuesto, B partido del cateto contiguo. Contiguo es el que lo toca. De modo que si te dan este triángulo, este, tú puedes rápidamente calcular seno, el coseno y la tangente de ese ángulo. Seno de alfa. Cateto opuesto por tipo de hipotenusa. Tres partido cinco. Coseno de alfa. Cateto contiguo, cuatro partidos de hipotenusa. Tangente de alfa. Cateto opuesto, tres partido de cateto contiguo, cuatro. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Te voy a repetir para probar el examen. Te podría explicar para qué sirve y qué está en todos los juegos de ordenador de la vida. Yo la visión en 3D se basa en esto, pero... Muy bien. Y ahora, Y ahora, entonces... Taa. Taa. Bueno, primer truco ¿Tiene la calculadora ahí? Pues el primer truco de la vida ¿No es tu calculadora? Esto no es mi pero No, pero tiene mi hermano ¿Cómo es? River, ¿tú tienes móvil? ¿Tu hermana tiene móvil? Es distinto El móvil Y la calculadora no, ¿verdad? La calculadora es más importante Tiene que dar uno superculador Mode, a ver Si yo quiero sacar ángulo El primer truco que Solo va a vale para comprobar las cosas en el estado Si yo le doy a la tecla shift Y luego a la tecla sin O seno, como se llama en vuestras calculadoras Y yo le pongo el 0,6 Me da el ángulo Cuyo seno es 0,6 36,87 Esto va a ser bien el estado Para comprobar que lo habéis hecho Sin más Es la inversa del seno Senos hacen un ángulo Entonces tú haces Inversa del seno 0,6 me da el ángulo Entonces este ángulo Yo sé que mide 36,87 Pero ya os digo No lo podía hacer así En el examen Porque no vale Es trampa Es corrupción Es monedero El qué Bueno Hay gente que sí También tienes que ver Que luego vas a tener que hacer un comentario crítico Y da tu opinión ¿Vale? ¿De qué? ¿Dada mi opinión? Sí Por eso yo siempre meto Para que vaya viendo Y también tiene que contrastar No da siempre tu opinión Si no da un poquito de caja Y un poquito de arena Porque no saber que te lo va a corregir Si eso te lo corrige en un modito Pues a mí me suspende Entonces yo tengo que dar un poquito la opinión Así pues me va a ser muy bien Pero no está bien No sé qué Como le gusta a la gente ¿Tienes la calculadora ahí o no? Pero tienes shift sin la tuya ¿Para sacar el ángulo este? ¿De ángulo yo no sé lo que mide? ¿Ya sé lo que mide? No, hay que poner lo que te dé ¿Qué es que el número utiliza? Tema y resumen No hay pregunta Solo voy a hacer tema y resumen ¿Qué? Esto me da este ángulo Pero yo este ángulo no lo sabía Pues haciendo shift sin del 0,6 Que es el seno del ángulo Podría hacer Pasa que el ángulo también podía hacer Shift Coseno 0,8 Y me da lo mismo Me tiene que dar lo mismo Si no es que la estoy liando parda Shift tangente Sí, sí, claro Uy, que sí existe Que también tiene que dar 36,67 Porque el ángulo es el mismo Esto ya os digo Esto es trampa ¿Y nosotros no sé cómo lo sacamos Si la calculadora? No, si la calculadora la dejan En el examen Si yo estoy enseñando un truco Para comprobar que el ejercicio está bien Cuando lo termine Que ya veré para qué sirve Ahora mismo no Los problemas son Te dan un ángulo y un lado Y tú tienes que calcular lo otro Esos son los problemas Que os van a caer en el examen Pero Ya una vez que sabes Que el ángulo es así Pues puedes hacer truco Y decir Oye, lo voy a compro